Este lunes en Mirada de Mujer. Le voy a pedir el divorcio. Yo soy una mujer separada, abandonada. El destino me llamó el otro día por teléfono y me dijo que usted y yo habíamos nacido para estar juntos. No existe ni existirá para mí otra mujer que no sea usted. A las 10.30 por A Más.